Son muchos los libros, artículos y estudios que se han desarrollado sobre la figura de Simón Bolívar. Siendo uno de los más importantes libertadores de América durante las guerras de independencia hispanoamericanas, la complejidad y el carácter de su personalidad no quedan indiferentes al momento de nombrarlo. Durante su vida se fusionan con asombrosa facilidad capacidades políticas y militares, dando como resultado un hombre de una gran inteligencia capaz de adaptar ideas y de llevar adelante campañas que culminaron con la liberación de diversos territorios. La historia de Bolívar, desde su infancia y su educación destacada hasta su última batalla, no puede verse como un camino simple y directo, sino como un recorrido con profundos cuestionamientos y desafíos en un contexto sociopolítico que sufría importantes transformaciones. Su existencia estuvo atravesada por múltiples etapas, siendo un joven venezolano ilustrado con fuerza de revolucionario que peleaba y legislaba tanto por su tierra natal como por los suelos vecinos. Su labor como político y estadista trataría de darle a los americanos las reformas y la seguridad para un desarrollo que él mismo, hacia el final, advertía imperfecto. Hoy veremos la historia de Simón Bolívar, un hombre que contribuyó a inspirar y llevar adelante la independencia de numerosos países de América, quedando en la historia como una de las figuras más destacadas de la libertad hispanoamericana. También mencionaremos los detalles de su biografía que, al día de la fecha, generan debate y alientan a detractores. ¿Héroe o tirano? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito, gracias por estar aquí. Si les gusta este contenido se pueden suscribir a mi canal, activar la campanita de notificaciones y de esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales, me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como arrobalachilito y en tiktok como arrobalachilito1. Gracias por ver y comenzamos. Si bien algunos autores ponen en duda la fecha, el acuerdo general indica que Simón Bolívar nació el 24 de julio de 1783 en Caracas, Venezuela. Era descendiente de una familia de origen vasco que se había establecido en ese país a finales del siglo XVI. Su padre, Juan Vicente Bolívar y Ponte, era un coronel con una extensa carrera militar que había ocupado diversos cargos en la administración colonial. Y su madre, María de la Concepción Palacios y Blanco, era parte de la nobleza de Caracas. Tenía tres hermanos mayores que él. La familia ocupaba una destacada posición económica y social en la vida caraqueña. Y al cuarto hijo le esperaba una considerable herencia compuesta de títulos, propiedades y esclavos. En su ciudad natal transcurrieron sus primeros años, con ocasionales viajes a una hacienda en los valles de Aragua. Pero la desgracia llegó a la vida de Simón Bolívar a muy temprana edad. Antes de que cumpliera los tres años, su padre murió de tuberculosis. Su madre, Concepción, se hizo cargo de todo y comenzó a administrar los bienes de la familia. Sin embargo, estas labores deterioraron rápidamente su salud y a los pocos años contrajo la misma enfermedad que se había llevado a su marido. Concepción murió el 6 de julio de 1796, cuando Simón estaba cerca de cumplir los nueve años. En su lecho de muerte, la mujer redactó un testamento que establecía quién cuidaría a sus hijos. Así fue como los hermanos Bolívar pasaron a la custodia de Feliciano Palacios, su abuelo materno. Sin embargo, el hombre, debido a su avanzada edad y su delicado estado de salud, redactó a su vez un nuevo testamento. Consultó a Simón sobre cuál quería que fuera a su destino, y así fue como el joven pasó al cuidado de uno de sus tíos maternos, Esteban Palacios. Cuando su abuelo murió en 1793, Simón pasó a estar bajo la tutela de otro de sus tíos, ya que Esteban se encontraba en España. El joven Simón no estuvo de acuerdo con la decisión. Fue así como, dando quizá su primer indicio claro de un espíritu desobediente y rebelde, escapó de la casa de su tutor. Simón se dirigió a la casa de su hermana María Antonia, quien ya estaba casada y quien vivía con su marido. Pasó allí algún tiempo hasta que un litigio judicial resolvió que debía volver con su tío no querido. Algunas historias cuentan que Simón trató de resistirse, pero que fue sacado por la fuerza de casa de su hermana y llevado contra su voluntad por un esclavo. A pesar de los dolorosos hechos que nublaron su crecimiento, al revisar la correspondencia de Bolívar con respecto a su infancia, los historiadores coinciden en que la misma fue feliz y segura. Coinciden también en la importancia que tuvo la educación para la formación del militar y político que el joven Simón llegaría a ser con el tiempo. Un militar y político sumido en la polémica. Pero no nos adelantemos. Su educación, su viaje a Europa y un presagio. Muchos fueron los instructores que tuvo Bolívar a lo largo de su juventud, ya fuera antes o después de su paso por Europa. Uno de los más destacables fue el maestro Simón Rodríguez, quien estaba a cargo de la Escuela Pública de Primeras Letras y Latinidad de Caracas. Si bien las condiciones en las que vivía no eran las mejores para alguien del nivel social de Bolívar, entre ambos pronto se estableció una relación de simpatía y respeto mutuo. Rodríguez forjó en Simón Bolívar un carácter e infundió en él los pensamientos de la Revolución Francesa. Para continuar con su educación, los hombres de la familia Bolívar podían seguir dos carreras, la militar o la eclesiástica. Simón no dudó en optar por la primera. Así fue como se le dieron los cursos de quitación, esgrima y danza, además de que se le abrió en su casa una escuela de matemáticas. A principios de 1797, ingresó como cadete del Batallón de Voluntarios Blancos de los Valles de Aragua, en el cual su padre había servido al rey con el grado de coronel. Ese mismo año, su maestro Simón Rodríguez abandonó Caracas para irse a Europa, dejando a su discípulo. El tiempo pasó y luego de un año y medio de estudios militares, Simón Bolívar obtuvo el grado de subteniente de las tropas del rey. En sus calificaciones, se destacaba a su aplicación y su compromiso, quedando sus capacidades y su conducta en un nivel menos notorio. Ya con 15 años de edad, en enero de 1799, se embarcó a Europa para conocer el viejo mundo, en donde siguió destacando por su aplicación. Pero no solo de educación se nutría Bolívar, sino también tenía una vida activa social. Frecuentaba tertulias y salones, donde pulió su personalidad y enriqueció también su idioma. Curiosamente, en una ocasión, protagonizó un altercado con Fernando, en ese entonces de 15 años de edad, príncipe de Asturias y futuro heredero al trono real español, quien se convertiría en el rey Fernando VII, gobernante durante las guerras de independencia hispanoamericanas que Bolívar lideró. Una tarde de junio de 1799, el joven Simón acompañó a su tío Esteban al Palacio de Aranjuez. Allí veraneaba la familia real y, en determinado momento, el joven venezolano fue invitado a jugar al volante con Fernando, un juego parecido a lo que hoy conocemos como el tenis. Por lo general, en esas situaciones, el plebeyo no ponía demasiado esfuerzo y se dejaba vencer por el príncipe en señal de sumisión y obediencia. Pero Simón no hizo caso a estas normas implícitas y jugó con tal potencia que, en un momento, la pelota golpeó en la cabeza al joven Fernando. El príncipe heredero se mostró dolorido y empezó a llorar de humillación, exigiendo una disculpa por parte del venezolano. Bolívar no fue intimidado y respondió que, si tenía el honor de jugar con el príncipe, no tenía nada de qué arrepentirse. Posteriormente, la reina intervino y el asunto fue, en apariencia, ignorado. Años después, cuando le preguntaban, el libertador decía recordar el hecho y con satisfacción solía comentar. ¿Quién lo diría que tal incidente era un presagio de que yo le arrancaría a Fernando VII la más preciosa joya de su corona? América. Su casamiento y nacimiento de la leyenda. Ya en el 1800, durante su estancia en Madrid, Bolívar conoció a María Teresa del Toro Alaiza. Se enamoró de ella y para agosto de ese año habían comenzado un noviazgo. Al parecer, según algunas de sus cartas, la intención de Simón era construir un hogar, tener hijos y volver a Venezuela para encargarse de sus propiedades y sus negocios. Una existencia feliz y pacífica. Algo que en realidad nunca tuvo. Con la aprobación del padre de María Teresa, Simón se casó el 26 de mayo de 1802. Algunos historiadores especulan que la fortuna y los bienes del novio ayudaron a que el patriarca familiar aprobara la unión y diera su permiso. De cualquier manera, la pareja viajó a Venezuela y se estableció en la hacienda de la familia Bolívar en San Mateo. Sin embargo, la felicidad les duraría poco y, tras ocho meses de matrimonio, María Teresa enfermaría y moriría a causa de fiebre amarilla. Se cerraba así otro capítulo determinante en la vida de Simón Bolívar, quien juraría no volver a casarse nunca más. Al haber perdido a su padre, casi sin conocerlo, a su madre en su temprana infancia y a su abuelo poco después, María Teresa parecía representar para Simón Bolívar un intento de arraigo y de felicidad que no pudo obtener. El dolor causado por tan inesperada muerte lo llevó a organizar un segundo viaje a Europa para tratar de olvidar. Pasó por las ciudades de Cádiz y de Madrid hasta establecerse en París en la primavera de 1804. Allí se haría fama de mujeriego, pero se mantendría lejano a involucrarse sentimentalmente con alguien. Al mismo tiempo, asistiría a cursos y conferencias y se entregaría con pasión a la lectura. Se reencontraría con su antiguo maestro Simón Rodríguez, un hecho que sería de vital importancia para las decisiones que Bolívar tomaría en los años siguientes. Entendiendo que la pena y la desesperación embargaban a su antiguo discípulo, Rodríguez lo guiaría para que su vida política prosperase. Cada vez más comprometido con los asuntos públicos, en 1805, durante un mítico viaje por el Monte Sacro en Roma, Bolívar juró en presencia de su maestro no dar descanso a su brazo ni reposo a su alma hasta que hubiera logrado libertar al mundo hispanoamericano de la tutela española. Así, a finales de 1806, Bolívar consideró que debía volver a su patria. Los primeros intentos de los diversos focos de independencia americana llegaron a sus oídos y cada vez cobraba más fuerza su deseo de hacer cumplir la promesa realizada. Llegó a Venezuela mediados de 1807 y, al mismo tiempo que empezó a administrar los negocios familiares, de a poco fue uniendo sus esfuerzos a la causa revolucionaria. Nacía el Libertador. Un breve contexto. Separémonos un momento de la figura de Simón Bolívar y, entendiendo que los grandes nombres de la historia se desarrollan en función de su época y un contexto determinado, veamos un poco la situación que se vivía en la América colonial por aquellos días y qué hechos particulares desencadenaron las guerras de independencia. Durante el año 1808, Napoleón dominaba en Europa y su interés en España dio lugar a una serie de acontecimientos que repercutieron directamente en todos sus territorios. Así, tanto en España como en América, se conformaron juntas regionales para combatir a los franceses, a los que se consideraba invasores. En mayo de 1808, el rey Carlos IV y su hijo Fernando fueron obligados a ceder el trono a Napoleón Bonaparte, quien designó a su hermano José como nuevo monarca. En aquella época, las noticias no corrían con la velocidad a la que estamos acostumbrados hoy en día y recién los primeros días de julio llegaron a Caracas algunos ejemplares del diario Times de Londres. En estos, se informaba del suceso. En un primer momento, las noticias del periódico inglés fueron tomadas por el Consejo de Gobierno de Caracas como falsas, destinadas a generar insurrecciones y desorden político y social. Sin embargo, días después, más precisamente el 15 de julio de 1808, un barco francés llegó a las costas venezolanas con emisarios de Bonaparte, quienes se presentaron con documentación oficial para confirmar que España estaba bajo dominio francés. En las juntas americanas comenzaron a surgir diversas discusiones y desacuerdos. Por un lado estaban los realistas, quienes consideraban que lo ideal era seguir subordinados al rey español. Por otro lado, el bando de los patriotas quería conformar una junta de gobierno con una total autonomía. En la población empezó a correr la incertidumbre y la caída de la monarquía tradicional generó malestar e indignación. La situación se agravó y la confusión se intensificó con la llegada de una fragata inglesa, la cual anunció que la lucha contra Napoleón continuaba en España y que la situación no estaba controlada del todo por parte de los franceses. Las juntas regionales españolas estaban desapareciendo. Sin embargo, una conformada en Sevilla seguía en pie y en un intento desesperado por mantener el poder en América, comunicó en enero de 1809 que, por decreto, las colonias americanas dejarían de considerarse colonias para pasar a la categoría de partes integrantes del reino. Para organizar y establecer la nueva administración, enviaron a un nuevo gobernador. Pero los procesos políticos independentistas ya estaban muy avanzados y España carecía de poder para dominar una insurrección en las colonias. De esta forma, el 19 de abril de 1810, miembros del Cabildo de Caracas desconocieron al gobernador y constituyeron la Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII en desobediencia a José, el hermano de Napoleón. En mayo de 1810, tan solo un mes después de la revolución, Simón Bolívar fue enviado en misión diplomática a Gran Bretaña. Con el grado de coronel, logró algunos acuerdos importantes, además de un inicio de apertura comercial y la posibilidad de que Inglaterra ejerciera presiones sobre España para favorecer los intereses venezolanos. Posteriormente, las acciones del 19 de abril de 1810 serían el germen que terminaría con la firma del Acta de Independencia y Constitución de la Primera República el 5 de julio de 1811. Así, Simón Bolívar se encontró con una Caracas inmersa en un ambiente de gran agitación social y política que era gobernada por personajes interinos. Durante estos procesos se dedicaba a sus negocios, Simón Bolívar, y al cuidado de sus propiedades. No había quedado ajeno a todo lo que pasaba y en su hacienda se organizaban reuniones en las que se discutían los primeros movimientos separatistas. A medida que los conflictos se intensificaban, su participación sería cada vez más y más determinante. Simón estaba destinado a hacer historia. Las guerras de independencia venezolanas La carrera militar de Bolívar comenzó en la ciudad venezolana de Valencia, la cual, al enterarse de la firma del Acta de Independencia del 5 de julio de 1811, se declaró en rebeldía y leal a Fernando VII. De esta forma, el 13 de agosto de ese año, las fuerzas venezolanas lograron una victoria y Bolívar dirigió un ataque contra un puesto fortificado, lo que implicaría su bautismo de fuego y su primera acción distinguida. Poco después, su habilidad para levantar la moral de las tropas lo puso en consideración del comandante en jefe de las Fuerzas Militares Republicanas. Así fue nombrado jefe militar de Puerto Cabello, una importante ciudad considerada como la entrada natural a Venezuela desde el norte y que salvaguardaba diversas provincias limítrofes. Todos confiaban en él, pero producto de la traición de un subteniente, Bolívar perdió la fortaleza. Esta derrota, sumada a un terremoto que mermó las fuerzas venezolanas, dio como resultado la rendición y el fin a la Primera República de Venezuela, la cual pasó nuevamente a estar bajo dominio español. ¿Hizo esto que Simón Bolívar bajara los brazos? No. Por el contrario, se dispuso a enmendar el mal paso. Sin perder tiempo, el hombre se trasladó a Cartagena de Indias en Nueva Granada, territorio que corresponde al núcleo principal de la actual República de Colombia. Allí demostraría que su oratoria y su pensamiento político tenían tanto impacto como su espada. En este contexto, Bolívar se abocó a escribir el manuscrito conocido como el Manifiesto de Cartagena. En líneas pasionales e inspiradoras, incitaba a Nueva Granada a no repetir errores. Comienza aquí a esbozar también el proyecto de una República de Colombia, y para llevar a cabo tal propósito, Bolívar pidió a las autoridades de Cartagena que le permitieran prestar servicio en sus ejércitos, por lo que se le concedió el mando de una guarnición de 70 hombres. A partir de aquí comenzaría a labrar un gran prestigio. Por propia iniciativa comenzó a derrotar a las tropas realistas y a liberar diversos municipios del territorio colombiano, como Tenerife, Guamal, El Banco y Tamalame, para luego ocupar Ocaña. Tiempo después, el 28 de febrero de 1813, tomaría acciones determinantes en la conocida Batalla de Cúcuta, la cual representaría su ingreso a Venezuela nuevamente y el primer paso de su famosa campaña admirable. Esta fue una acción militar que, apoyada económicamente por el gobierno de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, se abocó a la liberación del occidente de Venezuela, lo que daría como resultado la Segunda República de Venezuela. Esta campaña inició el 14 de mayo de 1813 y fueron las sucesivas batallas en las diversas ciudades las que le darían el título de Libertador. Además, su pensamiento independentista quedaría reforzado por su decreto de guerra a muerte del 15 de junio de ese mismo año, en el cual establecía que se mataría a los españoles que no participaran en favor de la independencia venezolana. Luego de meses de combates, el 6 de agosto de 1813, Simón Bolívar ingresaría a Triunfal, a Caracas. A partir de allí, se concentró en organizar el Estado y dirigir la guerra en lo que parecía su etapa final. Estableció el régimen militar, creó un nuevo sistema fiscal y una nueva administración de justicia. Atendió a la actividad agraria, a las exportaciones y a la búsqueda de mano de obra calificada. Modificó el gobierno municipal y ofreció la nacionalidad a extranjeros amigos de la causa republicana. Se había redimido con creces. Pero a principios de 1814, las cosas se volverían a complicar cuando los realistas volvieran a la carga. Fue en julio de 1814 cuando Bolívar y sus tropas se retiraron al oriente venezolano. A pesar de sus intentos por recuperar terreno, el Libertador sufrió diversas derrotas. Por esa época, sucederían también varios episodios que hace no mucho saldrían a la luz de la mano de historiadores que afirman que Bolívar no tuvo biógrafos, sino que solo aduladores que ocultaron su lado más oscuro. La masacre de Caracas. En 1814, Bolívar aniquiló sin pestañear a los 382 españoles que hacía casi un año mantenía encerrados en las mazmorras de la cárcel de Valencia, así como a los 300 prisioneros de La Guaira y a otros 518 del penal de Caracas. Eran prisioneros de guerra solo en parte. La mayor parte eran civiles capturados sin haber entrado en batalla, por el mero hecho de haber nacido en España. La orden de ejecución dictada por Simón Bolívar había llegado a Caracas y a La Guaira el 11 de febrero de 1814. El gobernador interino de Caracas, Juan Bautista de Arismendi, uno de los insurrectos más sanguinarios y crueles de Venezuela, presidió las ejecuciones. El día 12 por la mañana comenzó el exterminio tanto en Caracas como en La Guaira. Los cadáveres fueron despedazados y quemados en piras para que quedasen en el olvido. Los presos fueron sacados a la calle de dos en dos, sujetos por cadenas, a golpes y a culatazos. Los enfermos y heridos a rastras, los ancianos que apenas podían andar atados a sillas. Las madres, esposas e hijas que acudieron a las prisiones desesperadas ante aquella barbarie que se iba a perpetrar a sangre fría, fueron apartadas a violentos empujones. Dado que la pólvora era escasa y cara, también se emplearon sables y picas para asesinarlos, sin importar que estuvieran heridos e inmóviles. Este tipo de matanza, desplegada en las guerras de emancipación, no fue un hecho aislado, sino parte de una estrategia establecida para la eliminación total de lo que Bolívar llamaba la malvada raza de los españoles. ¿Estaba justificada su violencia? Claro que no. Lo cierto es que, establecido en Cartagena, Bolívar intervino con suerte en las contiendas políticas internas y logró que la ciudad de Bogotá se incorporara a las provincias unidas. Después se retiraría a Jamaica, donde llegaría el 14 de mayo de 1815. Desde allí escribiría la reconocida Carta de Jamaica, en la cual dejaría plasmado nuevamente su ideal. Con gran tenacidad, justificaba la rebelión de los criollos y llamaba nuevamente a la lucha para la independencia. Comenzaba así una nueva etapa en su carrera y dejaba en claro una cosa. Nada ni nadie iba a detenerlo. El proyecto político en Colombia. Ante el fracaso de la Segunda República de Venezuela, Simón Bolívar reflexiona sobre el futuro de América y su conclusión fue que hasta que no se derrotara completamente a los españoles y se establecieran naciones de verdad que impusieran respeto en el contexto político mundial, no se podría lograr la independencia total del continente. De esta forma comenzó una campaña militar en Venezuela a partir de julio de 1816, con la cual ganó paulatinamente diversos territorios y terminó con un debilitamiento casi total de los españoles para fines de 1818. El 15 de febrero de 1819 convocó al Supremo Congreso de la República en la ciudad de Angostura. El hecho más relevante tal vez haya sido su exposición y discurso para la fundación de la República, anunciando la ley fundamental de la República de la Gran Colombia. Al mismo tiempo continuó organizando la invasión a Nueva Granada para su liberación, manteniendo en el más absoluto secreto los detalles. En esta campaña, Bolívar realizaría una de sus hazañas más resonantes, el paso de los Andes, algo que no se creía posible y que no era para nada recomendable de hacer, teniendo en cuenta el clima y los medios de la época. Sin embargo, dio alcance a las tropas realistas el 25 de julio de 1819 y entró triunfante a la ciudad colombiana de Tunja el 4 de agosto. Días después, más precisamente el 7 de agosto, se dio un combate decisivo que terminó por concluir el éxito de la campaña libertadora de Nueva Granada. La famosa batalla de Boyacá resultó en una gran victoria para Bolívar y el ejército revolucionario. Allí se redactó la Constitución de Colombia, lo que dio nacimiento oficial a la República de Colombia. El Congreso proclamó a Bolívar presidente de la República. El proyecto constitucional del libertador para sostener la independencia real del territorio parecía cobrar forma concreta. Su ideal de nación se manifestaba, aunque todavía tenía campañas militares por desarrollar. Últimas campañas. El avance de los ejércitos de la República era evidente y sus reiteradas victorias comenzaron a poner en alerta al gobierno español. Con intenciones de llegar a un acuerdo pacífico que terminase con el desgaste económico y político que suponía la guerra, en noviembre de 1820 se firma un tratado de armisticio y otro de regularización de la guerra. Sin embargo, el armisticio duraría solo un semestre. Y el 24 de junio de 1821, en la batalla de Carabobo, Bolívar da un golpe definitivo a los realistas. El ejército español se refugia entonces en Puerto Cabello, el cual caería definitivamente el 24 de julio de 1823 en el combate naval del lago de Maracaibo. Para 1822, la campaña de Bolívar se une a la del general Antonio José de Sucre. Con la mirada apuesta en la liberación de Quito, el ejército de Bolívar ataca desde el norte, mientras que el de Sucre lo hace desde el sur. Esto nos da el contexto para hablar de otro momento que durante décadas quedó oculto de las biografías oficiales. Un hecho que sería conocido como la Navidad Negra. Navidad Negra. Pese a las dificultades, los planes del Libertador se estaban cumpliendo. Con las batallas de Bomboná y Pichincha, Quito quedaba en manos de los colombianos, así como buena parte de la provincia de Pasto. Estas derrotas obligaron a los dirigentes de Pasto, ciudad profundamente realista, a firmar en junio de 1822 unas capitulaciones que ponían fin a los enfrentamientos entre los partidarios de España y los colombianos. Sin embargo, muchos pastusos mantuvieron su fidelidad al rey. Por esto, el teniente coronel español Benito Boves, que semanas antes se había escapado de prisión, armó una guerrilla e instigó junto al militar indígena Agustín Agualongo un levantamiento. Bolívar sabía que las guerrillas realistas del sur ponían en riesgo su proyecto político y eran una amenaza a la recién creada República de Colombia. Así que sin pensarlo mucho, ordenó a José Antonio de Sucre suprimir el levantamiento y tomar el control de la ciudad rebelde. Boves, con 1.500 hombres, repelió el primer ataque de Sucre. De nuevo, el 22 de diciembre, el general del Libertador volvió a prender un ataque. Esta vez tuvo éxito y logró tomarse las posiciones de defensa de la ciudad. En la madrugada del día de Navidad, Sucre envió un emisario para exigirles la rendición a los insurrectos. La propuesta fue negada. Hacia la una de la tarde, las tropas del ejército avanzaron hacia Pasto y pocas horas después comenzó una masacre de la que no se salvaron niños ni mujeres y que se extendió hasta el 26 de diciembre. El 2 de enero llegó Bolívar a Pasto y ordenó la confiscación de las propiedades de los insurrectos. Además, el Libertador obligó a la mayoría de los insurrectos a formar parte de su ejército que estaba combatiendo a los españoles en Perú y desterró a centenares de familias de la ciudad. Todavía no hay unanimidad en la cifra de decesos, pero volvamos unos meses en el tiempo, más precisamente el 26 de julio de 1822. Ese día se daría uno de los encuentros más icónicos en la historia de la independencia americana. La conferencia entre Simón Bolívar y José de San Martín, libertador de Argentina, Chile y Perú. Encuentro crucial. La conferencia Bolívar-San Martín transcurrió en Guayaquil a solas y sin testigos, pero según consta en los documentos emitidos por la Secretaría General de Bolívar, la intención era discutir sobre la formación de los estados americanos, así como también el final de la campaña contra los españoles, organizando la independencia de Perú. El otro punto importante fue la discusión sobre el destino de la provincia de Guayaquil de Ecuador. Sin embargo, no hubo negociación al respecto, ya que el 11 de julio Bolívar había tomado la capital de la provincia y había desconocido al gobierno local. Además, el argumento de Bolívar era categórico. Guayaquil era parte de Quito y Quito estaba bajo la jurisdicción de Nueva Granada, es decir, Gran Colombia. San Martín retomó Argentina, mientras que Bolívar continuó con su campaña para eliminar a los últimos ejércitos españoles. De esta forma, en septiembre de 1823 llegó a Lima, en donde reorganizó al ejército con sus propios cuerpos militares, que lo acompañaban desde hacía tiempo. A pesar que la ciudad cayó en manos de los realistas, el Congreso de Perú le otorgó el grado de dictador antes de disolverse. Bolívar, confiando el destino de América a sus facultades, trabajó incansablemente para lograr, el 6 de agosto de 1824, la derrota española en la Batalla de Junín. Así alcanzaría una victoria decisiva para la posterior liberación de Perú, la cual se materializaría en la Batalla de Ayacucho del 9 de diciembre de 1824. El 10 de febrero de 1825, Bolívar convocó al Congreso de Perú y renunció a su cargo como dictador. A su vez, con la aprobación de los congresos de Perú y Argentina, ratificó la decisión de Sucre de convocar un Congreso soberano del Alto Perú, que manifestó en su declaración de independencia su deseo de no unirse al Perú o a las Provincias Unidas de Río de la Plata. Mediante un decreto, la Asamblea determinó que el nuevo Estado nacido en el Alto Perú llevaría el nombre de República Bolívar, en homenaje al libertador. Se le concede también el Supremo Poder Ejecutivo en forma vitalicia, con los honores de protector y presidente. Bolívar agradeció estos honores, pero declinó la aceptación del cargo. Simón Bolívar cerraba así su vida militar y se preparaba para ocupar el rol de figura central en el desarrollo político de América del Sur. Se acercaban sus últimos años de vida. Sus admiradores ya eran muchos, igual que sus detractores. Vida política y detractores. El 6 de noviembre de 1826, el Congreso General Constituyente de Bolivia sanciona lo que se dio a conocer como la Constitución Bolivariana, la cual fue el primer texto constitucional del país y fue redactado por Simón Bolívar. En él, el libertador establece la división de poderes, las atribuciones del poder ejecutivo, el mando de las Fuerzas Armadas, el nombramiento de funcionarios civiles y demás cuestiones necesarias para la organización del Estado. A partir de 1827, debido a rivalidades personales entre los generales de la Revolución, explotaron conflictos políticos que terminaron por destruir las perspectivas de una unión sudamericana por la cual Bolívar había luchado. El 9 de abril de 1828 se organizó la Convención de Ocaña, la cual surgió para tratar de aplacar los múltiples levantamientos que se presentaban en la región desde 1826. Con el objetivo de terminar con las insurgencias, se buscaba reformar o incluso reemplazar la primera Constitución de Colombia. Allí estuvo Simón Bolívar, pero las facciones y las divisiones hicieron que no se pudiera llegar a un acuerdo. La Convención fracasó. Ninguna de las propuestas para una nueva Constitución llegó a buen puerto y los seguidores de Bolívar decidieron ausentarse el 10 de junio de 1828. De esta forma, la reunión no contaría con el cuórum reglamentario. El 27 de agosto de 1828 firmó un decreto en el que disolvió al Congreso colombiano e impuso un régimen militar. El turbulento clima político era tal que el 25 de septiembre de 1828, mientras se encontraba en Bogotá, Simón Bolívar sufriría un atentado contra su vida y sería salvado por Manuela Sáenz, su amante. Por supuesto que no era la primera vez que alguien intentaba matarlo, pero en aquella oportunidad, Bolívar se vio cercado por tres docenas de disidentes que lo consideraban un dictador y un tirano en Colombia. Es que, muy al contrario de lo que se quería mostrar, para algunos, Simón Bolívar traía consigo la condena. Muchos no veían y siguen sin ver en él a una figura conciliadora. Sin ir más lejos, consideran una línea divisoria cuyo trazado alineó bandos y selló enemistades, desuniendo más que afianzando el poder entre las partes. Por otro lado, consideraban que solo buscaba su propio beneficio y en más de una ocasión se juzgó su accionar de poco ético, al hacerse hincapié en sus matanzas a españoles no armados, como hemos visto. La llamada conspiración septembrina ingresó al Palacio Presidencial cerca de la medianoche y asesinó a los guardias. En ese momento, Bolívar intentó hacerles frente, pero Manuela Saenz lo convenció de que escapara por la ventana. Ella se quedó para distraer a los conspiradores mientras Bolívar pasó la noche bajo un puente. Final. El gobierno de Bolívar ya estaba fracturado definitivamente. El 20 de enero de 1830 convocó al Congreso admirable, en el cual intentó conciliar los caminos para amalgamar la República, al mismo tiempo que presentó su renuncia como presidente. El 8 de mayo, Bolívar partió hacia Bogotá junto a un grupo de amigos y políticos. Sus finanzas eran insignificantes, por lo que vendió su vajilla de plata, sus alhajas y sus caballos, lo que le generó un ingreso de 17 mil pesos para solventar los gastos del viaje. En junio llegó a Cartagena con intenciones de seguir camino hacia Europa. Se lo veía desmejorado. Tenía una tos que no se había hecho tratar y su estado de salud parecía empeorar. Al mes siguiente, más concretamente el 1 de julio de 1830, le comunicaron que Antonio José de Sucre, a quien Bolívar consideraba un gran militar y su digno sucesor, había sido asesinado. Visiblemente afectado, desencantado por el rumbo que tomaba el clima sociopolítico en la región, llegó a la ciudad de Santa Marta el 1 de diciembre. Estaba convaliciente y allí fue atendido por diversos médicos. En sus últimos momentos de lucidez, dictó un testamento. Además, pronunció su última proclama el 10 de diciembre, en la cual manifestó, mis últimos votos son por la felicidad de la patria. Si mi muerte contribuye a que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Finalmente, Simón Bolívar murió de tuberculosis el 17 de diciembre de 1830 a los 47 años de edad. La muerte del hombre fue el nacimiento del héroe, de un culto a su personalidad, de una figura llena de matices, mientras para unos se habla de un ejemplo en convicciones, para otros se habla de un hombre con una crueldad poco menos que legendaria. En la novela El general en su laberinto, Gabriel García Márquez lo presentaría a través de una imagen conflictiva y contradictoria, un hombre perdido en verdad en un laberinto ideológico, personal e histórico, que marcaría la distancia entre el sueño y la realidad. Una realidad latinoamericana que no llegó a concretar. Como bien diría un pasaje del texto, la independencia era una simple cuestión de ganar la guerra. Los grandes sacrificios vendrían después. Luego de lo expuesto, queda claro que la figura de Bolívar está atravesada por múltiples luces y sombras, evidencia rotunda de que la historia es, la mayoría del tiempo, más compleja de lo que creemos. Lupita asombrada por las hazañas de este libertador. Quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal si les gusta este tipo de contenido. Activen la campanita de notificaciones, de esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis redes sociales, me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como arrobalachilito y en TikTok como arrobalachilito1. Gracias por ver y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Chao! ¡Bye! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!